Hola que tal, buenas tardes, mi nombre es Albino Bravo vamos a tocar el tema de ruteo estático dentro del ruteo estático vamos a ver algunos subtemas como es la implementación del ruteo estático la configuración de rutas estáticas y predeterminadas revisiones de CIDR y BLSM configuraciones de rutas resumidas y estáticas flotantes resolución de problemas de rutas estáticas predeterminadas y al final un pequeño resumen los objetivos son explicar las ventajas y desventajas del ruteo estático explicar la finalidad de los diferentes tipos de rutas estáticas configurar las rutas estáticas en IPv4 también en IPv6 configurar lo que son rutas predeterminadas en IPv4 y IPv6 también explicar el uso del direccionamiento con clase antiguo explicar la finalidad de CIDR y el reemplazo del direccionamiento con clase diseñar e implementar un esquema de direccionamiento jerárquico configurar una dirección de red resumida en IPv4 y en IPv6 configurar una ruta estática flotante explicar la forma en que un router procesa lo que son los paquetes de una ruta estática resolver problemas comunes de configuración en rutas estáticas y empezamos un router puede descubrir redes remotas de dos maneras manualmente redactando las rutas nosotros mismos con la ruta estática o dinámicamente con la ayuda de protocolos como USPF, RIP, AGRP, entre otros ¿Por qué utilizar el ruteo estático? pues como todo tiene sus ventajas por ejemplo las rutas estáticas no se anuncian en la red no generan tráfico aportan mayor seguridad por lo mismo las rutas son rutas conocidas al igual que ventajas también tiene desventajas por ejemplo la configuración inicial y el mantenimiento son prolongados la configuración es propensa a errores se requiere la intervención del administrador no se adapta bien a redes en crecimiento requiere un conocimiento completo de toda la red ¿Cuándo utilizar rutas estáticas? el routing estático tiene tres usos principales el primero es facilitar el mantenimiento de la tabla de ruteo proporcionar routing desde rutas internas y hacia estas utilizar una ruta única predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga alguna coincidencia las aplicaciones de las rutas estáticas pues se pueden utilizar para conectar una red específica para proporcionar un gateway de último recurso para reducir el número de rutas anunciadas y para crear una ruta de respaldo es muy importante este último punto aquí tenemos un pequeño ejemplo de una ruta estática estándar en ella podemos apreciar como la red interna se conecta mediante el router hacia otro router que le proporciona la salida de internet una ruta estática predeterminada es aquella que coinciden todos los paquetes todos los paquetes son enviados a esa ruta si no tienen coincidencia o si tienen coincidencias una ruta predeterminada identifica la dirección IP del gateway al cual el router envía todos los paquetes una ruta estática predeterminada es simplemente una ruta estática con esta dirección y si hablamos de IPv6 pues la sintaxis es un poquito diferente pero pues bastante parecida bastante similar aquí tenemos un ejemplo de una ruta estática resumida en el cual las redes internas o subredes se sumarizan o se resumen en una sola dirección la cual el router publica hacia el router R1 y va a tener menos direcciones que consultar en la tabla de ruteo por lo cual se agiliza todo este proceso de enrutamiento una ruta estática flotante estas rutas estáticas flotantes más que nada se utilizan como respaldo lo que hacemos es configurar lo que es el enlace y en este caso dejamos una de los enlaces con una métrica mayor ¿para qué? para que ahora sí que el enlace tome siempre esta dirección y si en algún momento se cae este enlace lo que va a pasar es que va a tomar o utilizar el siguiente enlace para eso nos sirve una ruta estática flotante pues aquí podemos ver la sintaxis del comando IP Route esta sintaxis es en IPv4 IPv6 es bastante similar en este comando podemos apreciar que solo nos pide la dirección de red la máscara de subred y pues una dirección IP en este caso es la métrica que nosotros utilizamos bueno opciones de siguiente salto bueno una ruta de siguiente salto puede ser o una opción de siguiente salto puede ser una ruta de siguiente salto una ruta estática conectada aquí podemos apreciar la sintaxis del comando IP Route este comando nos va a permitir crear las rutas estáticas por ahí el comando es IP Route Network la red la máscara de red y la dirección IP o interfaz que vamos a utilizar por allí las opciones de siguiente salto existen tres opciones la primera en la primera vamos a especificar una dirección IP en la segunda podemos definir esta ruta de siguiente salto mediante la interfaz y vamos a poder especificar una ruta estática completa si definimos lo que es la interfaz de salida y la dirección IP bueno la configuración de una ruta estática de siguiente salto vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante pero aquí paramos el proceso que sigue un router es buscar la coincidencia una vez que tienes buscas la coincidencia y aquí podemos apreciar la coincidencia una vez encontrada la coincidencia tiene que volver a hacer otra búsqueda ¿para qué? para encontrar la interfaz de salida en este caso la interfaz de salida es una interfaz de esta manera nosotros podemos o siguiendo este método podemos decir que eso tenemos una búsqueda recursiva aquí con estos comandos nosotros podemos introducir lo que son unas ruta estáticas el comando es hyperroute decimos que vamos a ir bueno así le comento a mis estudiantes vamos a ir a la red tal en este caso 172.16.1.0 con máscara 255.255.0 mediante la interfaz serial 000 a grosso modo este es un buen ejemplo de la definición de una ruta estática configuración de una ruta estática completamente especificada bueno una ruta de este tipo lo que tiene que hacer es definir la interfaz de salida y la dirección IP que tiene esa interfaz además por ahí también sabemos que se implementaba en versiones antiguas de los IOS de Cisco actualmente se está utilizando lo que es el Cisco Express Forwarding pues creo que es todo acerca de esto bueno por allí los comandos ping y tracer route nos ayudan a verificar lo que son las rutas estáticas la tabla de ruteo podemos observar si están bien definidas tenemos aquí tres ejemplos vamos a poder apreciar lo que son la tabla de ruteo con el primer comando con el siguiente comando vamos a poder apreciar la tabla de ruteo además especificando lo que son las rutas estáticas y podemos apreciar con show IP route la red ahora sí que detalles específicos de esas rutas las rutas estáticas predeterminadas pues siguen esta sintaxis es bastante bastante sencillo vamos a utilizar el comando IP route 0000 espacio 0000 y la dirección IP para el reenvío de paquetes cabe mencionar que todo el paquete que no encuentre alguna coincidencia en ese router va a ser enviado por esta dirección que nosotros vamos a definir por esta dirección IP que nosotros vamos a definir al final aquí tenemos un pequeño ejemplo donde definimos que el IP route va a ser a través de la dirección IP 172 16 2 que es esta red de aquí todo el tráfico que se genera o los paquetes que se generan en estas redes internas y no venga o no coincida con alguna red que tenga el router en su tabla de ruteo va a ser enviado por este enlace además de que no tiene otro enlace por aquí nosotros podemos utilizar el comando show IP route static para verificar ahora sí que las rutas estáticas establecidas nosotros podemos apreciar que esta es la única ruta estática o candidata que nosotros tenemos se alcanza vía la dirección IP 172 162 que podemos apreciar en este enlace comandos IPv6 de route bueno podemos encontrar implementaciones diferentes como rutas estáticas estándar rutas estáticas predeterminadas resumidas y flotantes la sintaxis del comando IP route es bastante similar en IPv4 e IPv6 en este caso la única diferencia que tenemos es que se le agrega este v6 lo demás es bastante similar donde nosotros definimos la red la máscara o el prefijo que nosotros vayamos a utilizar y la dirección IP o la interfaz mediante la cual vamos a alcanzar esa red opciones de siguiente salto nosotros al igual que en IPv4 podemos utilizar lo que son o definir las interfaces de siguiente salto las direcciones de siguiente salto mediante la dirección IPv6 en este caso hablando de IPv6 mediante una interfaz directamente conectada en IPv6 además podemos definir completamente la ruta IPv6 utilizando la dirección IPv6 y definiendo la interfaz de salida ok en este en esta imagen podemos apreciar el comando IPv6 route dirección IP o de la LAN la dirección de la LAN más la máscara o el prefijo y la dirección IP mediante la cual vamos a alcanzar redes externas que es esta de aquí si ustedes pueden apreciar ACAT 4.2 en este caso aquí tenemos la dirección ACAT 4 y esta es la dirección IP 2 la configuración de una ruta estática directamente conectada bueno en esta ruta directamente conectada lo único que vamos a hacer es definir la interfaz mediante la cual vamos a alcanzar redes externas en este caso va a ser la 0 0 0 serial todo el tráfico que se genera en estas redes internas o en esta red interna se va a alcanzar o va a alcanzar redes externas mediante esta interfaz configuración de una ruta estática completamente especificada al igual que en IPv4 IPv6 puedes en IPv6 se puede definir la ruta completa vamos a utilizar IPv6 route vamos a definir el nombre o la red origen el prefijo o máscara y la dirección de red tenemos tenemos un detallito aquí el único detalle es que no podemos o no debemos utilizar una dirección IP si esta es una dirección IP de link local para eso necesitamos definir primero la interfaz en este caso la interfaz serial 0 0 0 y con la dirección de link local nosotros podemos apreciar que esta es la interfaz S000 y aquí tenemos la interfaz de link local al igual que en IPv4 en IPv6 tenemos los comandos show IPv6 route show IPv6 route static show IPv6 route en este caso el nombre de la red para poder verificar que nosotros hayamos creado correctamente el enrutamiento la ruta estática predeterminada al igual que en IPv4 IPv6 también consta con rutas predeterminadas todo el tráfico que se genera en redes internas y que no tiene una dirección específica va a ser reenviado por esta dirección de red vamos a decir que esta es la dirección de red predeterminada en este caso sería equivalente a utilizar la dirección 0 0 en este caso dos puntos ya que es IPv6 y con máscara de red 0 también bueno aquí tenemos un pequeño ejemplo de una ruta estática predeterminada nosotros vamos a utilizar el comando IPv6 route en este caso la dirección 0 0 0 aquí esto lo define el slash 0 quiere decir que va a utilizar una máscara o prefijo 0 y el 2001 de B4 2 va a ser la dirección IP de siguiente salto de esta manera nosotros vamos a crear lo que es una ruta estática predeterminada tenemos la red interna que va a ser toda o cualquier coincidencia que existe acá no definimos una red en específico y le vamos a decir que la salida va a ser mediante esta dirección IP que se encuentra aquí bueno nosotros ingresamos el comando show IP B6 route static para obtener información ahora sí que de las rutas estáticas que nosotros definimos y podemos apreciar que fue la que apreciamos en el comando anterior direccionamiento de red con clase el espacio de direccionamiento en IP de 4 se divide en 5 clases A B C y D cada una de estas clases tiene un inicio y un final en este caso podemos apreciar el inicio y el final de cada una de estas clases está definido en este caso por el bit de inicio estos bits de inicio van a identificar a que red pertenece la más cara de subred con clase en el direccionamiento con clase se crean de un espacio de direccionamiento se crean redes del mismo tamaño si nosotros utilizamos un bit de la porción de host lo que vamos a hacer es crear dos redes de idéntico tamaño y si nosotros utilizamos dos bits de la porción de host para crear subredes lo que nosotros estaríamos haciendo sería crear cuatro subredes de idéntico tamaño para cada uno de los tipos de redes dependiendo del espacio de direccionamiento se pueden generar redes de 16 millones 254 la clase A es una red que genera alrededor de 16 millones de direcciones IP si nosotros creamos cuatro subredes estaríamos creando redes de cuatro millones 16 cuatro millones aproximadamente cada una de las subredes variaría dependiendo de la clase de red que se utilice el protocolo de enrutamiento con clase pues la resolución de direcciones IP es bastante sencilla va desde el origen hasta el final simplemente nos interesa lo que es la dirección IP de origen y destino la máscara de red creo que no tiene mucha relevancia solo para definir la subreda a la que pertenece pero pues aquí no se puede generar espacios de direccionamiento de diferente tamaño más o menos así quedaría la distribución o la cantidad de la distribución de redes en función de la clase que es por ejemplo la clase A se generan 126 subredes aquí 126 en este caso las clases B tenemos 16.000 en las clases C tenemos alrededor de 2 millones y este espacio de direccionamiento no lo utilizamos como tal las clases A generan 16 millones de en este caso HOS que nosotros podemos utilizar en este caso 65.000 cada una de esas subredes de esas redes y en este caso las redes de clase C generarían 254 cada una de esas de esas redes como estuvimos comentando de acuerdo a esta clasificación había un desperdicio bastante relevante de direcciones IP ya que pues si tienes una asignada una red de clase A difícilmente alcanzarías un tamaño de 16 millones de dispositivos o equipos conectados directamente a tu red por lo que se optó por un tipo de direccionamiento diferente un direccionamiento sin clase en el cual este espacio total de direccionamiento se generaba más ad hoc a las necesidades nosotros podríamos crear redes de tamaño que nosotros necesitemos y no redes de tamaño que venían definidos en este caso una red de clase A que genera 16 millones de direcciones IP difícilmente la vamos a poder utilizar pero redes un poco más pequeñas nos permite utilizar este direccionamiento sin clase SIRT y sumarización de rutas la sumarización de rutas lo que nos permite es que todas estas redes que pertenecen a este bloque 192 168 se registren en la tabla de enrutamiento de este router como una sola entrada una sola entrada en cambio este router lo que va a pasar es que va a tener una dos tres cuatro tendría una dos tres cuatro entradas en la tabla en la tabla de enrutamiento bueno en este caso lo que va a provocar es que cuando llegue una consulta desde un equipo que está fuera de esta red este router de aquí pueda generar o pueda responder enrutar más que nada de manera rápida no tiene que hacer una consulta a cuatro entradas sino que solamente pues hace la comparativa con una una entrada y verifica que la red a la que está dirigido el paquete esté contenida dentro de este bloque por lo tanto sería enviada a este router y este router se encargaría de ver a qué red pertenece y reenviar el paquete hacia el equipo específico a donde se encuentre la dirección IP a grosso modo de eso se encarga lo que es la sumarización y aquí está el ejemplo que nosotros estábamos buscando aquí nosotros podemos ver que existen lo que son dos, cuatro, seis entradas estas seis entradas si no estuviésemos utilizando la sumarización estarían alojadas en este router y pues generaría que tendría que realizar seis consultas si nosotros utilizamos la sumarización utilizaríamos esta única entrada en este router y estaríamos en posición de decir si la dirección IP a la que va dirigida la información se encuentra en alguna de estas subredes siendo así la información se pasa del equipo de aquí a este router y este router se encarga de verificar en su tabla de enrutamiento cuál es la subred a la que pertenece en este caso digamos que el equipo va a estar en esta subred por lo tanto la información iría dirigida a este equipo y se entablaría la comunicación desde allá hasta acá el ejemplo del protocolo del enrutamiento sin clase pues bastante similar aquí tiene mucha relevancia el uso de la máscara la máscara nos va a definir la cantidad de equipos y nos va a permitir crear subredes y en este caso subredes subredes y superredes más ad hoc a lo que nosotros necesitamos cabe mencionar que si utilizamos enrutamiento estático no nos va a respetar lo que son subredes tendríamos que utilizar un protocolo de enrutamiento como RIP e IGRP para que nosotros pudiésemos crear superredes y que nos pueda nos pueda enrutar sin ningún problema máscara de subred de longitud fija en este caso cuando nosotros hablamos de longitud fija decimos que cada una de las subredes que nosotros vamos a crear va a tener el mismo tamaño en este caso 32 menos 2 que darían 30 direcciones IP por subred cada una de estas subredes se generarían 30 direcciones IP útiles no va a poder generar un espacio de direccionamiento mayor o menor de acuerdo a las necesidades lo que pasa con VLSM es que nos permite esa flexibilidad o nos da esa flexibilidad donde nosotros podemos crear un espacio de direccionamiento ad hoc a las necesidades y crear subredes de acuerdo al tamaño específico o la cantidad específica de equipos que tengamos dentro de nuestra red VLSM permite el uso de diferentes máscaras de subredes lo cual nos va a permitir un espacio de direccionamiento de diferente tamaño y crear redes ad hoc a las necesidades que nosotros tengamos y evitar el desperdicio lo cual también abona a esta parte de la seguridad evita que por allí se tenga un espacio de direccionamiento donde otros equipos se puedan conectar la subdivisión de subredes es de lo que estuvimos hablando nosotros podemos generar un espacio de direccionamiento más ad hoc a lo que nosotros queramos en vez de utilizar un direccionamiento con una máscara 8 nosotros podríamos hacer algo más flexible trabajar con una máscara 16 y si nosotros en dado caso requerimos podríamos utilizar una máscara de 24 bits ¿para qué? para generar un espacio de direccionamiento de 254 equipos o direcciones IP lo cual nos permitiría ajustarnos más a la realidad de lo que son el espacio que nosotros necesitamos aquí tenemos un ejemplo más puntual de lo que estábamos viendo en este caso el edificio A tiene 25 el edificio B tiene 20 direcciones o equipos C15 y el edificio D28 cada uno de estos con BLSM nosotros podemos generar la red del tamaño específico para que nosotros no desperdiciemos tantas direcciones IP lo mismo ocurre aquí en los enlaces punto a punto en los enlaces punto a punto se pueden generar unas direcciones de cuatro direcciones IP útil o dos direcciones IP útiles ¿sale? más broadcast más dirección de red nosotros podemos apreciar este direccionamiento para la primera subred del edificio A y así sucesivamente para cada uno de los edificios y la cantidad de IP específicas que nosotros utilizaríamos en este caso los enlaces WAN tenemos por aquí observamos el espacio dedicado a esos enlaces a cada uno de estos enlaces se le definiría una máscara 30 para evitar el desperdicio ¿por qué 30? porque esa máscara 30 nos permitiría generar cuatro direcciones IP menos dos sería igual a dos direcciones IP estas dos direcciones IP son las que nosotros ocupamos en un punto y en el otro punto las otras dos direcciones sabemos que es de broadcast y la otra que es la dirección de red la sumarización ya estuvimos comentando acerca de la sumarización lo que nos permite es que si nosotros tenemos un router y tenemos cuatro redes o subredes contiguas las va a publicar al siguiente router como una sola dirección IP lo que ya estuvimos comentando que abonaría la parte de seguridad y mejoraría el desempeño en vez de haber cuatro direcciones o cuatro entradas en la tabla de ruteo aquí solamente habría una entrada en la tabla de ruteo por lo tanto las consultas serían más rápidas y agilizaría el proceso de enrutamiento el cálculo de una ruta sumarizada por ahí para el cálculo de esta ruta sumarizada pues debemos de convertir ahora sí que las direcciones de red en binario y utilizar las coincidencias para más rápido yo utilizo la menor y la mayor pues hasta donde existan las coincidencias hasta ahí se toman en este caso aquí empieza el 0 y aquí está el 1 por lo tanto no son iguales y la dirección de red llega hasta aquí sabemos que aquí tenemos 8 9 10 11 12 13 14 bits en este caso estamos utilizando los 14 bits para definir la porción de red los demás para la porción de joso ok aquí tenemos un pequeño ejemplo de una ruta sumarizada y la podemos observar con este comando show hyperroute ok y podemos apreciar como es que es el proceso de sumarización que por ahí ya lo comentamos utilizaríamos la red menor la red mayor y donde encuentremos una diferencia es allí donde este se divide si ustedes pueden apreciar en esta parte de aquí se me complica un poquito dibujar se aprecia la diferencia y por lo tanto hasta aquí llegaría la porción de red y aquí iniciaría la porción de joso ok como podemos apreciar existen 22 bits 8 por 2 tenemos 8 bits aquí 8 bits acá 8 por 2 16 17 18 19 20 21 y 22 bits para definir la porción de red por ahí aparte del hecho perdón aparte del hecho de que las direcciones tienen una longitud de 118 bits en la parte de IPv6 la parte del enrutamiento al final nos restaría convertir esto a binario lo cual nos dejaría esta red sería 172 16 y en este caso 0 para definir lo que es la ruta o la dirección sumarizada más más esta máscara el direccionamiento en IPv6 al igual que en IPv4 es bastante similar simplemente el espacio de direccionamiento es bastante más grande por lo que ofrece una mayor complejidad del cálculo lo que tenemos que hacer es en sí el mismo proceso convertir en perdón convertir en binario para posteriormente ofrecer un espacio de direccionamiento similar la sumarización como tal es bastante similar simplemente tenemos este espacio de direccionamiento que es el que teníamos inicialmente sin sumarizar que al final nos arrojaría una ruta sumarizada aquí tenemos el único detalle de que tendríamos que convertir en vez de 32 bits a binario tendríamos 128 bits pero el proceso sigue siendo el mismo rutas estáticas flotantes igual que en IPv4 estas rutas lo que nos van a permitir es generar respaldos y pues utilizarlas una vez que la ruta primaria caiga utilizar la ruta ahora sí alterna que sería esta ruta estática flotante es el mismo funcionamiento que en IPv4 aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría definir una ruta estática flotante en IPv4 nosotros vamos a utilizar IProute definimos la ruta estática predefinida más la dirección de red por la que vamos a salir se generaría otra entrada que sería el enlace B en este caso es este este es este y este de acá nos estaría ofreciendo lo que es el enlace que inicialmente no se utiliza ¿por qué? porque nosotros definimos una métrica de 5 y la métrica por default que nos genera es 1 por lo tanto 1 es menor que 5 y se va a utilizar esta dirección o esta entrada para reenviar todo el tráfico que se esté generando de esta red o de estas redes internas si en dado caso se cae este enlace o se da de baja este enlace se estaría utilizando el otro enlace de respaldo o este enlace flotante para el revío de la información para la prueba de rutas estáticas flotantes podemos utilizar estos comandos y seguir las instrucciones podemos apreciar un resumen de los comandos que nosotros podemos utilizar en este caso pin tracer route entre estos que nosotros podemos manejar y que nos ofrecen un detallado de las redes el detallado de las interfaces de la tabla de enrutamiento como resumen podemos decir que el direccionamiento IPv6 es significativamente mayor lo cual nos ofrece una mejora en el espacio de direccionamiento el direccionamiento VLSM ofrece una pues una mejora en lo que es el tamaño de las redes que nosotros podemos utilizar el manejo del enrutamiento estático nos ofrece un mejor rendimiento etc etc como tal es todo muchísimas gracias 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 gracias